Este sábado, 18 de julio, la Alianza Verde realiza una consulta para escoger los mejores candidatos y candidatas a las juntas de administradoras locales. En el caso de Genel, estamos apoyando a Luis Fernando Rincón. Él es un joven muy pilo, muy activo, que tiene una raíz importante con esta localidad, ha vivido toda la vida allí y hoy aspira a ser el deal de Genel. Pero para esto necesitamos que el sábado en la consulta, que va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde, usted vaya a algunos de los puestos de votación de Genel y marque el número 9 en el targetón. Cualquier información adicional la encuentra en la página www.marferrojas.com Ya lo sabe gente de Genel, si quieres una renovación política desde nuestra localidad, los invito a que este sábado me acompañe con su voto marcando 9 en el targetón. ¡Gracias!